El Ministerio de Transportes y Tránsito ha sido claro sobre la regulación del porte de chaleco reflectivo para los conductores de vehículos tipo motocicleta, estableciéndolo en el horario de 6 de la tarde a 6 de la mañana para garantizar la visibilidad de los conductores que ejercen esta actividad de conducción en estos horarios. También ha sido claro el Ministerio de que este tipo de chaleco no requiere que porte de manera detallada la placa en el mismo contrario censo para el casco si es totalmente obligatorio portarlo con las respectivas placas de la motocicleta sobre la cual se ejerce la actividad de conducción o sobre la cual se transporta el pasajero. No portar el casco en debida forma o con las inscripciones numéricas de las placas implicaría para el conductor verse sometido a una sanción de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes y a la posible inmovilización de su rodante. Es por ello que quien conduzca su vehículo dentro de las 6 de la tarde y 6 de la mañana deberá portar de manera obligatoria el chaleco y deberá en todo momento, en todas las horas del día portar el casco debidamente marcado.